Espectaculares, concretas, directas. La presentación en Quito fue muy buena para todo lo que viajamos, en todo sentido. Independiente del resultado, el equipo demostró muchas cosas interesantes, ambos partidos. Y también errores normales. Este partido nuevamente nos sirvió muchísimo. Especialmente la parte física, se vio un poco de cansancio en los últimos 50, después de los 50, 60 minutos. Los últimos 10, como que la gente sintió, eso también es importante saber. Y falta 10 días, falta 10 días para ir afinando detalles, pero lo importante es las ganas. Las ganas hay, la predisposición. Así que reitero, como jugadores con muy buen pie, jugadores con muchas ganas, y vamos a apostar a eso. Escuchaba decir que usted tiene el once abridor en la cabeza, pero como que se le han caído dos para el partido del sábado. Sí, así como se han caído, son circunstanciales. No sabemos, ni tampoco estamos apresurados en saber si podrán llegar o no. Lo importante es recuperarlo lo más rápido posible. No son lesiones graves. Creo que, que da el tiempo que tenemos de aquí al inicio del campeonato oficial, hay tiempo. Y lo estamos cuidando, lo estamos cuidando, reservando. Realmente no era muy necesario hoy día arriesgarlo, especialmente a Penayo. Pero esperándonos contar con él el próximo sábado. ¿Cerrado el tema de incorporaciones? No, no. Estamos esperando la incorporación de dos jugadores más. Y a partir de ahí creo que estaremos completos. Ha conversado últimamente con el presidente, ¿qué dices? Sobre el tema del partido del sábado y tantas cosas pequeñas, pero grandes para la institución. Sí, siempre estamos conversando. Lo importante es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo acá, calladito, silencioso. Y la dirigencia lo suyo. Esperamos que el día sábado sea una linda fiesta. Vamos a afrontarla con toda la seriedad. Espero que la gente nos acompañe, que vaya a conocer el plantel de Fuerza Amarilla. Esperamos demostrar un fútbol que entusiasme a todo el mundo. Esa es la idea. Así que vamos a trabajar hasta el sábado para que pueda concretarse. Muy amable, profesor, y que vaya el público el sábado. Sí, ojalá Dios te oiga.